A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares deberán presentar documentación oficial de los obsesos. ¿Parentesco? Es mi padre. ¿Se encontró esta credencial con el cadáver? Pues Esteban Espinoza le iba. ¿Esteban le iba? No, yo no me llamo así. Tú eres Esteban. Conseguí trabajo, buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Sabes si nos pagan a llegar? No, no sé. Dices muchas verdades, que tú nunca mientes. ¿Me ayuda a traer a mi mal baño? Está atrás. ¿No estás contento o qué? Que me andan levantando a la gente. ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero han extraviado a ella. Tú no me traicionarías, ¿verdad? No busque más a su hija. Y al final lo único que queda es la familia. No busque más a su hija. No busque más a su hija. Y al final lo único que queda es tuya. Me la pierna. Es tuya.